Raíz de seno de a su vez raíz de seno de x. Muy fácil. Derivo la raíz primero. Esto sería 1 partido 2. Raíz de seno de raíz de seno de x. Está aquí bien, ¿no? Derivado la raíz de fuera. Ahora tengo que derivar seno. La derivada del seno es el coseno. Coseno de raíz de seno de x. Luego del seno, que acabo de derivar, tengo que derivar la raíz, que sería 1 partido 2. Raíz de seno de x y luego la derivada del seno, que es el coseno. Primero derivar la raíz de lo que sea que tenga dentro. Luego el seno. De lo que sea que tenga dentro. Luego la raíz de lo que sea que tenga dentro. Y luego el seno, cuya derivada es el coseno. ¿Qué pasa? ¿Qué? Aquí se ha quitado un grado. No, esto se lo tengo que aprender todo de memoria. La derivada de la raíz de surullo es 1 partido 2 raíz de surullo por la derivada de surullo. Se acabó. Es siempre 1 partido 2 la raíz. Siempre. Esto lo tengo que saber de memoria.